Hola mis amores, les habla Yanny Viloria, ex bajista de las Monumentales Chicas del Cannes. Gracias por darnos tanto amor, gracias por siempre tenernos a todas en sus corazones. Bienvenidos a nuestro canal Saludos, si nos visitan por primera vez, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones, así estarán al día cada vez que subamos contenido. Señores, el merengue hoy está de luto, está de duelo por la partida física de Yanny Viloria, ex bajista del grupo Mandarina y el grupo Las Monumentales Chicas del Cannes, agrupaciones que tuvieron gran relevancia durante los años 80, 90, mediados de los 90. Lamentamos informar del fallecimiento de esta gran artista, esta gran músico, de estas populares agrupaciones dominicanas que tuvieron gran impacto a nivel de todo el continente. Este domingo se convierte en día de duelo para el merengue por la ida a destiempo de Yanny Viloria, la ex bajista de icónicos grupos de merengue como Grupo Mandarina y Las Chicas del Cannes. Según informaciones suministradas por el equipo de trabajo de Las Chicas del Cannes, Yanny fue guiada en un coma inducido posterior a una cirugía cerebral y no respondió al tratamiento. Norma de Yanira Viloria Brito nació el 30 de septiembre de 1969 en San Francisco de Macorís. Hija de los señores Tarquino Viloria y Norma Brito, fue la segunda de tres hijos. Estudió en el colegio María Auxiliadora, teniendo desde pequeña gran amor por la música. A la edad de 14 años inició clases de guitarra con un profesor privado, siguiendo posteriormente clases de solfeo. A los 16 años conoció el bajo electrónico y supo que era el instrumento que quería tocar. En 1990 formó parte de la agrupación femenina llamada Grupo Mandarina, logrando giras por varios países como Perú, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y muchos otros. En 1992 pasó a ser parte de Las Monumentales Chicas del Cannes, primera agrupación femenina de merengue de República Dominicana y el mundo. En esta etapa de la agrupación se le denominó Las Monumentales Chicas del Cannes. Tuvo varios temas que fueron éxitos rotundos en los 90, ganadores de discos de oro y de platino, llevándola junto al grupo por toda Iberoamérica, Europa y Asia, incluyendo Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Perú, España, Holanda, Francia, Italia, Finlandia y Japón. En 2016 el canal E-Entertainment Television, la cadena de televisión estadounidense, colocó al afamado grupo en el puesto 14 de 25 grupos femeninos más influyentes de toda la historia. Corazones y con nosotras todos bailarán, gozarán, bailarán, con las chicas de acá. Señoras y señores, como el mundo va avanzando, con la liberación ya la mujer va reclamando, que se debe igualdad entre el hombre y la mujer, que se debe igualdad entre la mujer y el hombre, y ahora quiero saber en realidad qué opina el hombre, ¿dónde están los hombres? Así que lamentamos señores el fallecimiento de la ex bajista de estas populares agrupaciones, específicamente de las monumentales chicas del Cannes, donde tuvo más tiempo, donde se radicó más tiempo y tuvo más impacto. Sus restos serán velados este domingo a partir de las 6 de la tarde en la funeraria Blandino, y tendrán sana sepultura este lunes 15 de enero a las 2 de la tarde en el cementerio Máximo Gómez. Solo pedir señores su descanso eterno, paz a sus restos, conformidad a sus amigos y familiares. Vamos a dejar a continuación unas imágenes de Gianni tocando y bailando el bajo, cuando fue parte de esta agrupación, las monumentales chicas del Cannes, por allá por los años 90. Ahora, la gracia y el bailanteo de Gianni. ¡Gracias! 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 Ahora, la gracia y el bailanteo de Gianni. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!